¿Qué tal amigos? Espero que se encuentren bastante bien, sean bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión vamos a mostrar lo que sería de las compras que realicé. Bueno, en cierta manera las compras y las cosas que obtuve en lo que fue el mes de febrero del año 2021. Sí, claro, 2022. Perdón, me acabo de dar una diarrea verbal. Y lo que serían inicios de marzo de lo que sería 2022. Realmente voy a decirlo, no han sido muchas compras. Realmente han sido algunas cosas que he tenido que comprar aparte. Pero de que ha habido cosas interesantes, pues la verdad es que sí. Así que pues vamos a empezar. Vámonos rapidito para que no se nos haga esto bastante tedioso. Vamos a empezar, por ejemplo, el ejemplo de lo que empezó. Obviamente aquí está el tomo de Yunkan y X-Force de Marvel Goal Edition. Este nuevo formato que trajo Smash aquí en México. Aquí está. Ya en mi caso les hice un video unboxing de lo que sería esta edición. De hecho parte de mí quiere hacer un video, pero ya reseña hablando en general de la historia. Porque la verdad es que está muy, muy chida. Vale mucho la pena. Junto con este lo compré. Este que es el Sabueso de los Baskerville de Arthur Gordon Doyle. Que es perteneciente a la colección de novelas de crimen y misterio que está sacando Salvat. Este es el primer tomo. Y pues aquí está. Ya también pues ahí tiene su unboxing para que lo chequen. No le está yendo muy bien, pero pues ahí para que lo chequen. Vayan y chequenlo. Por favor, apóyenme. Después de eso, haz de cuenta, esto se lo compré a un amigo, a un amigo mío, Charlie. A quien le mando pues básicamente saludos. Haz de cuenta que aprovechando de que pues justamente en el mes de febrero, bueno, sí de febrero. No, sí de marzo, de inicios de marzo, pues se estrenó lo que sería The Batman. Pues haz de cuenta que pues aprovechamos pues para vernos y para que me vendiera esta. Esta es una revista llamada Spidermanía 2, que esta estaba algo maltratada, así me la vendió. Pero de hecho fíjate que está incluso aquí como completamente sellada, o sea, tratando de estar bien protegida. La verdad está interesante. Bueno, no la he abierto siquiera. De hecho, no sé si les gustaría que la andáramos checando. La verdad es una curiosidad bastante andante que de hecho yo no sabía hasta que pues él me la... Me mandó fotos y me dijo, oye, pues ¿la quieres? Y le dije, pues sí, Simón. Bueno, entonces pues aquí está. La verdad es, a ver si luego le hacemos un video checándola. Ese mismo día también compré, bueno, este ya está vacío, pero haz de cuenta que es un paquete de estampas de Marvel vs. Ya saben que estoy juntando como tal este álbum. Y pues en este caso que incluye dos sobres, costó 120 pesos. Ya está completamente vacío, ya no tiene sus estampas. Entonces, pues no hay, no hay pedo. Aquí, por ejemplo, en cuanto a los cómics, que de hecho pues esto, bueno, esto lo voy a dejar para tener. Aquí, por ejemplo, en cuanto a los mangas, porque de hecho esta vez sí hubo mangas. Tengo lo que sería el primer tomo de Tokyo Revengers, el cual ya leí, me gustó bastante. No sé si les gustaría un video hablando al respecto, porque pues en cierto me gustó. He empezado a hacer el video, a lo mejor empezar a traer ya más variedad al canal. Entonces capaz sí que luego viene. No estoy muy seguro, pero pues no prometo nada, pero lo más seguro es que sí. También lo que sería el tomo 3 de Claymore. Voy muy atrasado con esta serie, pero pues ahí la vamos llevando. Y pues vamos a concluir con brocha de oro. En este caso, todo esto corre a cargo de la tienda Multiversus Collectibles. And Figures and More de Chihuahua, de aquí de Chihuahua. Que en este caso, Santiago, Boogie Santiago, que en este caso es el dueño. Al cual le mando un fuerte saludo. Pues mucho de esto ya me lo tenía, pues ya guardado. Que eran cosas que ya había pedido. Que en este caso, pues en cuanto a cómics. Pues por ejemplo, ahí vamos a estar un poquito más para atrás. Tenemos lo que sería el número 1 de Moon Knight. Obviamente, de hecho aquí pues me los puso varios juntos en cartón. Por el hecho de que ya se les acabó el cartón en las bolsas. Aquí está el número 1 de Ben Ray y Spider-Man. Que estos son completamente en English. Son en inglés. ¿Dónde están los reídos? Aquí tengo Batman 89. Que es básicamente la serie que continúa con los eventos del Batman de Tim Burton. De Michael Keaton. En este caso aquí está el número 1 de 6. Y el número 2 de 6. Le pedí hasta el número 4. Si no estoy mal. Ya de ahí al 5 y al 6. Pues no. Pues ya no los conseguí. Bueno, ya no se los pude pedir porque pues no tuve tanto dinero. Aquí tengo el Fantastic Four Life Story número 5. Que igual pasa que el 3 y el 4 también se los había pedido. Pero pues todavía no les ha llegado. El 6 tampoco. Ya no lo pude pedir. Pero pues aquí está. Me va a faltar un número para completar. Pero pues aquí está. Esperemos que pronto llegue los que me faltan. Aquí tengo el número 1 de Blue and Gold. Que en este caso aquí en esta serie con Blue Beedle y Buster Gold. Que me da mucha risa porque en mi caso. De mi mejor amigo yo. MD Comics al cual le mando un fuerte saludo. Y que te propongo en su canal. Pues básicamente decimos que él y yo básicamente somos estos dos. O sea. Haz de cuenta que pues. Si no está mal. Creo que él dice que él es Buster Gold. Y yo soy este Blue Beedle. No me acuerdo bastante bien. Pero pues por general. Si está eso de que pues decimos de que nos parecemos. Entonces. La verdad es cierto. Bros Before Heroes. Eso es algo completamente cierto. Y pues aquí está. Bueno para acabar aquí con los cómics. El número de 1 de Superman Son of Kal-El. Esta serie de Tom Taylor. Que pues he oído que pues está más o menos. Pero pues quise. No sé. Me gustó. Me llamó la atención el número 1. Así que pues decidí pues. Pues adquirirlo. Te digo todo esto. Ya lo había pedido anterioridad. Entonces pues ahí me lo tenía ahí guardado. Y para acabar. Y para acabar. Las cerezas en el pastel. Algo que realmente. Estuve esperando. A que llegara. Haz de cuenta que para que se hagan una idea. Este lo pedí. Se lo pedí. Aproximadamente a finales del 2020. Y haz de cuenta que. Se iba retrasando. 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 Yo ya estaba perdiendo la fe. Pero afortunadamente. Justamente hace unos días. Me mandó. Paso de chico mensaje. Por fin llegó. Mi mandaloriano. Black Series. Que. La verdad es que está increíble. La verdad es que. Este lo pedí. Como les digo. Desde finales del 2020. Y puta madre. Ya empezaron a ladrar mis perros. Vamos a levantar un poco esto. Pero si aquí está. Completamente mi mando. Black Series. Lo estuve esperando. Desde bastante tiempo. Ya por fin llegó. Y obviamente le vamos a hacer su unboxing. Porque la verdad es que está. Está chula. Está chula. Está hermoso. De verdad. Y por fin. Por fin. Estoy feliz. De que por fin. Me haya llegado mi. Mi mandaloriano. Black Series. Ahí. A ver si nos saca la cámara. Ok. Se cayó. Se cayó. Disculpenme. Pero pues aquí está. Aquí está el. Bonchecito. De lo que compré. Que pues. Ahí. Bueno. Si vamos a ver. Pues ahí está. Todo lo que compré. Realmente. Pues no es como que tú digas. Wow. Es mucho. Les digo. Si es muy poquito. Pero pues. La verdad es que. Si estoy bastante contento. Mucho de esto. No lo he leído. Mucho de esto. Ya lo leí. Mucho de esto. No lo he leído. Mucho de esto. Le quiero hacer reseña. Así que tengan. Una faciencia. Pero. La verdad es que. Creo yo que está bastante bien. Así que pues. Por mi parte. Sería todo. Ya saben. Si les gustó. Denle me gusta. Compártelo con sus amigos. Y suscríbanse para más. Recuerden seguir lo que sería. Mi Instagram. Donde pues. Estoy más que nada. Más al pendiente. Últimamente estoy. Reactivando lo que sería. La actividad. De poco a poco. Pero pues. La escuela me tiene ahí agarrado. Afortunadamente. Pues esta semana. Ya terminó. Evaluaciones del primer parcial. Así que pues. Ahí vamos a. Ahí vamos a estar. Dándole. A todo esto. Y más aún. Porque tengo que responder un tag. Que me etiquetó. Black Cosmos. Y pues. Ya hablando de ello. Pues desde cuenta. Que pues sigan también. Los canales de mis amigos. Y cloradores. Como siempre. Mi mejor amigo. MD Comics. Que le mando un fuerte abrazo. Para que vayan. Y sigan completamente su canal. También lo que sería. Los canales de Black Cosmo. Bueno. De Arena Comics. La de Multiversum Comics. Que de hecho. Recientemente. El día de ayer. En Multiversum. Subí. A lo que sería el canal. Hablando del primer tomo. Del Spider-Man. De Straczynski. Romita Jr. Pues para que vayan. Y lo chequen. Abajo están los links. En este caso. El canal de Multiversum Comics. Para que pues vayan. Y lo chequen. Y pues. Todos los links. Están abajo en la descripción. Vayan. Apóyenlos. La verdad es que. Les mando todos. Un fuerte abrazo. Por mi parte. Sería todo. Yo soy Spider-Arsenal. Y nos estaremos viendo. En un próximo video. Hasta pronto. Amigas y amigos. Si les gusta mi contenido. Les invito a todos. A darse una vuelta. Por lo que sería el canal. Activar las notificaciones. Para que no se pierda ningún video. Y sobre todo. Suscríbanse. Para más videos como este. Mi nombre es Spider-Arsenal. En un próximo video. Hasta pronto.